La selección boliviana de fútbol cumplió con el penúltimo día de prácticas de este primer microciclo al mando del estratega Julio César Valdivieso. Poco a poco y con bastante trabajo, el golero Rommel Quiñones va demostrando que quiere adueñarse del Pórtico de la Verde. Y la verdad que en estas tres prácticas que hemos tenido son bastante positivas, que han salido favorables a nosotros y tratando siempre de aprovechar y pensando en el objetivo que son los partidos eliminatorios. El joven delantero Rodrigo Ramallo es la carta de gol que tiene la selección. En la última sesión de fútbol que realizó Valdivieso por el espacio de 60 minutos, planteó dos equipos. El equipo A estuvo conformado por Quiñones, Saavedra, Centeno, Eguino, Morales en la defensa. Cardoso, Guayguata, Arrascaita y Suárez en el medio sector, dejando en la delantera a Arce y Gilbert Álvarez. Sin duda hay mucha juventud que quiere acoplarse a estos nuevos retos y bueno, sobre todo venir a aprender lo que nos hizo el profesor y nosotros hacer las cosas bien.